saludos chicas así empezó mi mañana empecé con un relleno después de cuatro semanas mi cliente todavía traía sus uñas todas puestas te puedes dar cuenta que son sus uñas naturales o casi siempre le hago un overlay el baño de acrílico le rellene con el mismo color y se los pasos de siempre y aquí te dejo disfrutar me dijo apenas empezamos halloween parties amiga todavía quiero un set de halloween yo dije perfecto que tienes en mente me enseñó varias fotos y no vas a creer lo que le dice quédate hasta el final la única parte que me faltó fue donde le agregué las líneas blancas discúlpame no lo pude grabar estuvo bien metido en el diseño pero te puedes dar cuenta que son puras limitas alrededor de las patitas de la araña y eso es todo las patitas de la araña y eso es todo